Marta, cuéntanos, ¿qué va a pasar en esta segunda temporada de Velvet Collection? Bueno, bueno, bueno. Yo me he leído los tres primeros capítulos, ya hemos empezado con algunos ensayos y os vais a sorprender, ¿eh? La verdad que viene muy trepidante la temporada e incorporaciones nuevas. Y vamos a seguir viendo a Clara al mando de las galerías, no la debió liar mucho. Ahí, con las manos en la cintura. Sí, yo ahora me pongo, ya me estoy poniendo de mujer de armas tomar, porque se va a meter en unos líos interesantes. Va a volver el personaje de Javi Rey, Mateo, un poco en plan superhéroe, ¿no? Y superprotector con Clara. ¿Tú contenta de que vuelva? Claro, bueno, a mí trabajar... ¿Tú, Clara? A ver, yo, Clara, contentísima de que vuelva porque no entiendo qué hace en Londres sin mí. Yo, Marta, encantada de la vida porque Javi y yo ya somos, vamos, un dúo que... Claro, es súper fácil trabajar con él, me lo pone muy fácil. Bueno, estas incorporaciones, ¿se puede decir algo? Es que todavía no me dejan decir ninguna, pero yo os digo que os van a gustar mucho. ¿Sí? Bueno, bueno. Sí, a mí me han gustado mucho. Y estas sorpresas que has dicho que has leído los primeros guiones y te han sorprendido, a ver, no quiero que me digas qué va a pasar, pero ¿en qué aspecto te has sorprendido? Mira, yo solo te voy a decir que de pronto aparece en las galerías, ¿no? Pues como una tipo Lola Flores, el personaje que hacía Mónica Cruz, luego de pronto tenemos una Brigitte Bardot, pues no tiene límites Velvet, nunca sabes quién va a aparecer en las galerías. Así que ahí va la cosa. ¿Va a aparecer Franco? Franco, ¿tú le imaginas vestido de chica Velvet? Espero que no. Pues entonces... Pero has dicho que voy a alucinar. Hombre, vas a alucinar, pero no vamos a hacer una peli de Guerra Civil ni una serie de... Ni comedia. No, no, desde luego que sería una comedia, la verdad. Bueno, ¿cómo estáis viviendo también el fenómeno internacional, que ya lo vivisteis con Velvet, normal, cuando entró en Netflix, pero ahora que también está funcionando... Sí, la verdad es que está siendo increíble, que el feedback que llega de Miami, México, Puerto Rico, incluso el otro día al teatro me han llegado unas flores de unos fans de Rusia, que me han regalado una matriusca, sí, 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 está siendo lo de Velvet Colección, o sea, ha seguido con la estela que había dejado Velvet, sin ninguna duda. Qué guay, pues es que ya se ve que con Velvet puede pasar cualquier cosa. Sí, la verdad es que es una serie que a mí es que me encanta, es una época que me encanta trabajar esa época y me encanta que nos escriban a las chicas personajes tan potentes, entonces que pegue este viaje por el mundo me parece maravilloso. Pues nada, muchísimas gracias, Marta. Nada, a ti, que es que estábamos tardando, entre los que hablamos en castellano, exportar e importar series.